Quiero decirles que estoy gratamente sorprendido por el resultado final que ha mostrado la marca del fueguito con respecto a su pieza del cyborg. Es una figura que esperamos los coleccionistas desde hace cinco años y esta es la versión exclusiva. Vean nada más qué belleza, qué belleza con los brazos que se pueden agregar, la caja está increíble. Lo que estamos viendo aquí es la versión exclusiva. Está de lujo. Me encantó el efecto, el esculpido, la cara, el cromado, los detalles, porque a simple vista pudiera parecer que solamente está cromado de manera sencilla y no, eh. La verdad que no, o sea, tiene muchos detalles como suciedad. La base respeta todo lo que habíamos visto previamente de la Justice League. Y esta es una pieza que, para los que no sepan, hace cinco años cuando salió el prototipo, había mucho hype por la versión de George White, ¿ok? Del 2017. Las mostraron en convenciones, esta figura de Cyborg la mostraron en una convención allá en Asia y pues todos pensábamos que lo iban a sacar. Fueron cayendo poco a poco, ya saben, el Batman, Justice League, Superman, traje azul, el Aquaman, el Flash, la maravilla, y de pronto, y Cyborg, y Cyborg, y Cyborg, y el bendito Cyborg no aparecía. Bueno, finalmente apareció. Esa es la versión que trae, eh, digamos que la cabeza toda cubierta, se prende el ojo, prende el pecho. Lo único que no me terminó por gustar, y yo sabía que iba a ser imposible de que pudieran, eh, replicarlo, y que nos estaban vendiendo en el Photoshop la ilusión, es los propulsores que tienen los costados cuando se transforma y vuela, que los vamos a ver más adelante cuando se los ponen, no se ilumina, ¿ok? Eh, me hubiera gustado que Hot Toys aquí hubiera implementado la tecnología de pones al muñeco en la base, y inmediatamente que lo pones, se prende, porque una de las cosas hermosas de esta pieza es de que se mantenga prendido. Lamentablemente, lamentablemente no es así. Y sí quiero destacar que aprecio mucho la aplicación de la ingeniería al juguete en esta pieza, que en el momento que fue anunciado, me pareció que no estaba tan caro. 315 dólares más impuestos y envío en Estados Unidos, por supuesto, hablo de eso. Eh, no me parecía tan tan caro. ¿Por qué? Porque hubo otros customizadores previamente que hicieron sus intentos de recrear el Cyborg debido a que Hot Toys, pues básicamente había cancelado la pieza. El más famoso de ellos eh, fue un customizador al cual pues Warner le mandó directamente una carta y le dijo, o te aplacas y dejas de hacer piezas, o te va a cargar el payaso. Menos o más, ¿no? Este... Y... él cobraba 450 dólares por la pieza de Cyborg que estaba haciendo una pieza custom. A muchas personas les llegó el primer batch y la verdad es que hizo un trabajo para la manera que lo estaba realizando de manera artesanal, muy, muy impresionante, ¿ok? Sí, no tiene los movimientos y las articulaciones y obviamente los materiales que al final termina sacando Hot Toys, pero es una pieza que está muy decente para el esfuerzo que hizo, que fue de manera individual y cada pieza la fue pintando. Pero esta persona que les estoy hablando, que es un customizador, no recuerdo en ese momento el nombre, si alguien se acuerda en los comentarios, por favor, déjenmelo acá en el chat. Él sí le ganó a Hot Toys en el sentido en el que generó la tecnología, o bueno, creó la base para que en el momento que se montaba el Cyborg encima de la base, se pudiera aprender si estaba conectado a una toma corriente, ¿no? Entonces, estaba muy padre, la verdad. Y ahora, bueno, pues Hot Toys enseña esta figura. Después de ahí vino otra customizadora que se llama Hanali, que tiene un trabajo muy bueno, es muy interesante lo que hace, pero se pasa de lista con respecto a sus precios, mil quinientos dólares pedía por esta figura, y al final cuando la saca Hot Toys, imagínense, las personas que pagaron los mil quinientos dólares se querían dar un tiro en la cartera, porque pues esta pieza iba a costar trescientos quince. Y misma Hanali sacó también una figura de costum, una figura custom del Joker del sesenta y seis, que también la tiró por como mil, mil dólares, ¿no? O sea, imagínense cuando salió la de Mars Toys, cómo quedaron todos los que la compraron. Pero bueno, vean esto, esto me encanta, ¿eh? Esto me encanta. O sea, que se le puedan colocar los brazos mecánicos está espectacular. No es una figura Daikast, eso lo quiero dejar bien en claro. No es una figura Daikast, así que tampoco se me alucinen, pero sí se prenden, por ejemplo, aquí los brazos, ¿no? Que le puedes poner los brazos y se ven de lujo. Está muy complicado resistírsele, porque se ve muy chida. La verdad que se ve muy, muy padre. Hola, Jano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos también para ti. Se ve increíble, me encanta. Y miren, además le pueden poner el escudo que utiliza, por ejemplo, cuando está a punto de enfrentarse con Superman. Ahora, aquí están los propulsores que yo les decía. En realidad, pues no se iluminan. O sea, se agrega nada más y aquí están. No se iluminan. Y en las fotografías, pues sí se ve iluminado, ¿no? Entonces, el poste, pues sigue siendo esa situación de que, ¿de qué otra manera podías ponerlo a volar, no? Yo creo que la base es genérica y es muy interesante. Hermosa la pieza. Me encantó. Bravo Hot Toys. Aquí sí se han anotado. Escuchen bien. Aquí sí Hot Toys se ha anotado un 10. Si tú quieres tener tu Justice League completa, esta es la pieza que te faltaba. Cyborg se ve espectacular. Bravo. Todos los que dicen que soy hater de Hot Toys, no. Bravo aquí, eh. Bravo aquí. Se mandaron. Escuchen bien. Pocas veces en el tiempo reciente he podido decir eso. Pocas veces. Hot Toys con este Cyborg se mandó un 10. Un 10. Y no exagero. Hubiera sido un 20 si le ponen cable USB y esa tecnología que les platicaba en el cual tú pones el muñeco y se prende en el contacto con la base. Sí. Pero tomando en cuenta todo el tiempo de espera que parecía que no llegaba y cuando finalmente llega y que se vea tan bien y que el esculpido Ray Fisher se vea sensacional. Hot Toys. Mira. Ah. Otra vez aquí, mira. Ah. Y me has calentado el corazón. Ah. i i i i Gracias.